En el municipio de Guanajuato, el 90% de los capitalinos ya se encuentra vacunado contra la COVID-19, así lo anunció el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno del estado, Juan Carlos González Araiza, quien también resaltó que afortunadamente se ha tenido un buen avance en la aplicación de la vacuna contra el coronavirus, pues en la ciudad casi el 100% de los ciudadanos cuenta por lo menos con la primera dosis. Sí, estamos ya arriba del 90%, es muy bueno, el avance de la idea sería tener el 100%, porque por ese 10% podemos todavía continuar con esta pandemia y está en nuestras manos el poderla minimizar. Te platico, sigue habiendo decesos por coronavirus y nueve de cada diez pacientes que fallecen es porque no se vacunaron. O sea, realmente se bajaría todavía mucho más la complicación, mucho más el internamiento en hospital si la gente se vacuna, porque cuando les da coronavirus es como una gripe normal. Entonces, de ahí la importancia, que si ya llevamos gran parte de la gente vacunada, sin embargo, todavía existe un porcentaje que es muy bueno como para poderlo aprovechar. Nueve de cada diez pacientes que fallecen no estaban vacunados contra el COVID-19. En el municipio de Guanajuato ya no se aplicarán vacunas para primera dosis a excepción de la de Sputnik V, biológico que actualmente se encuentra en el Centro de Salud Caices, ubicado frente al Templo de Pardo. Actualmente solo se han aplicado más de seis mil vacunas de las trece mil que llegaron. Yo hago un llamado a toda la gente en verdad que no haya recibido ninguna dosis de ningún biológico, acuda. Ya no van a llegar dosis de ningún otro biológico y están llegando solamente dosis para complementar esquemas. Entonces Sputnik de verdad es la única opción en este momento y que es muy buena para toda aquella gente que no se ha vacunado, vale la pena que lo haga para que no tengamos una cuarta ola. Seguimos vacunando diario, de a poquito en poquito. La idea es acabárnosla en esta jurisdicción. A lo mejor nos la dejan un poquito más de tiempo y tenemos que seguir visitando comunidades. Son cinco mil ochocientas dosis de la vacuna Sputnik V que aún se tienen para vacunar a todas aquellas personas que por algún motivo no han sido inmunizados contra el COVID-19. El doctor Araiza hace una invitación a todos los guanajuatenses para que acudan al CAISES a vacunarse. Incluso aquellos que logren juntar mínimo un grupo de diez personas, el personal del centro de salud podrá acudir a donde les indiquen para aplicar la vacuna. Lo importante es que todos los ciudadanos estén protegidos del virus, pues aún con el 10% de personas libres de vacunas se puede generar la cuarta ola de coronavirus. Todavía tenemos alrededor de cinco mil ochocientas dosis. Nos dieron originalmente veinticinco mil y se han estado distribuyendo en los municipios de esta jurisdicción. Inclusive de otras curis han venido por algún apoyo, pero Guanajuato, por Guanajuato, capital, fueron una ruta de trece mil dosis. Las que se dieron se han aplicado seis mil ochocientas, siete mil. Me quedan cinco mil y cachito todo, cinco mil ochocientas todas para vacunar. Y que la gente sepa que si se reúne un grupo de verdad que sean mínimo diez gentes, se nos notifica y vamos y vacunamos. El chiste es abarcar todas las localidades, toda la comunidad que sea susceptible, de verdad, para que en la medida que estemos todos vacunados, se pueda lograr una inmunidad de rebaño. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.